Cuando la suerte que frena, fallando y fallando, te largue para cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándote al sol, cuando rasgues los tamangos, buscando ese mango que te haga aportar, la indiferencia del mundo, que es sordo y es puro, recién sentirá, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, o aunque te muerda un dolor, lo esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor, cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho coraterno, para morir a brazar, cuando te dejen tirado, después de cinchar, lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se aprueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este atario, que un día cansado, se puso a ladrar, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, lo esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.